Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con el Mario más rabito, Mario and Rabbit, como queráis. Estoy ya yendo hacia el sauce, ¿vale? Para no comeros vosotros todo el camino. Ya estoy al lado, simplemente voy a pararme aquí a comprar las curaciones, no puedo coger más. Y tengo dos de estas, pues vamos a coger esto y ya está, básicamente. No quiero entretenerme mucho más. ¿Qué he hecho? Le he dado sin querer. Vamos a Melodrama de Melosferas, ¿vale? Melodrama de Melosferas, vamos para allá, nivel 37. Nosotros somos 37 creo también, o 36, no sé. Como veis no hemos ido directos a la historia, esto sí que es historia, ¿vale? Pero hemos hecho bastantes, bastantes, como se dice, misiones secundarias y nos ha ido bastante bien. Vamos en torno a un 60% o un 60 y algo por ciento del juego, del DLC. Así que vamos a ello. A ver qué pasa. Omitimos esto. Lleva las Melosferas a su nido. Es decir, entiendo que el nido es esto de aquí, donde los tengo que llevar. Pero la cuestión es, ¿dónde están las Melosferas? Vale, está ahí. Tengo Logradores Pesados, que estos son de los débiles a quemadura. Vale. Luego tengo uno de cada, será, ¿no? Uno débil a eléctrico. Ahí está la otra. Y ojito este pedazo de tubo, ¿no? Y estos son débiles a congelación. Vale, la más fácil, vamos a ir una por una. No que cada... Porque como van a salir... Como van a salir de los pesados, las pesadas grietas, me lo temo. Vale. Peach, fuera. Necesito... Esto va a ser largo. Necesito curación. Punto primero. Poser, en este caso... Prefiero Luigi, en este caso. Y Edge, también la prefiero. Creo que sí. Lo que no me gusta es... A ver cómo me explico. No me gusta que no puedan lanzar aquí mis invocaciones y que se vayan por... Porque yo creo que en los cañones no se van a meter. Entonces, tengo uno de cada. Lo que más me molesta son las de... Las de fuego. Sí, lo que más me molesta es lo de fuego, pero... Vamos a llevar todas las invocaciones posibles. Voy a quitarme esto. Me voy a llevar esto. Me llevo lo de... Tal, esto es ataque. Que ataco desde bien lejitos. ¿Vale? Y... El Lobrador... El Maglodo... No sé. Vamos a llevar el Maglodo con este. Y vamos a subirle de nivel a este. Va a ser interesante. Y luego... El ataque... Los ataques eléctricos. Y es que los golems de eléctricos me dan más o menos igual. Vamos a ir primero a por el eléctrico, creo yo. Creo que va a ser lo suyo. Edge que esté sin parar de... De lanzar invocaciones. Yo creo que está bastante bien. Y listo. Vamos a... Ey, mierda. Vamos a... A ir directamente. Vamos a curar a... Edge. Entonces, vamos a ir a este lado. Este que... Me lanzas ahí. Me va a lanzar ahí. Uf. Acabo de ver... Que tienen barrita. Tienen barrita. Chicos. Qué miedo me da que tengan barrita. Las... Las melosferas. Me da mucho miedo que tengan barrita las melosferas, ¿eh? Gorrinadora. Que me la va... Se va a quedar aquí. Y... Es que el garra salvaje me sirve, pero poco. Tengo que... Me da a mí que voy a tener que repetir esto, ¿eh? Vale. Vamos a saltar con Edge. Venga, ya. Estoy a tiro de piedra. No me fastidies. Con esta ya no puedo... Nada. Pues me voy a ir acercando por aquí. ¿Dónde está la tubería? Ahí. Vale. Con este, como no creo que tal... Puedo activarme... Esto... Es débil a congelación y es resistente a eléctrico. No sé ni para qué lo dudo. Con Edge... Me voy a quedar cerca. Y vamos a hacer... Esto. Porque así luego me lo puedo mover. Le lanzo afuera. No me lo puedo creer. Edge me la puedo acercar. Para que esta le dé el acelerón. Y así no me sale. Vale. Vale. Turno del enemigo. Las... Las grietas... Mierdosas, tío. No la... No le puedo hacer daño, ¿no? No le puedo hacer daño a la grieta. Estupendo y maravilloso. ¿Cómo me dan...? Rabia a estas cosas, ¿eh? Recogemos. Claro, esta no podrá... Dime que te la llevas. Ostras, por un momento me he cagado. Edge, ¿puedes llegar? No llegas. Vale. 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 Me interesa, me interesa de todo aquí, ¿eh? ¿Puedo soltar esto? ¿Puedo soltar esto? Y con Luigi... Y con Luigi... Vamos a... Bajarnos por aquí. Hacemos acelerón. Activamos el lobrador. Y por precaución... Me voy a meter aquí... Y activar la vista... La mirada a cero. Para cuando salgan enemigos... Poder atacarles. Con Edge... Me voy a quedar aquí... Y no puedo hacer nada más. Porque si no puedo atacar a las grietas... Que poco lo he pensado. Un Kamek. Y este es el eléctrico. Es que salen grietas por todos lados. Esto va a ser... Larguísimo. ¿Se muere? No se muere. A ver. ¿Edge? ¿Qué? ¿Te mueves o no? Ah, no puedo. Estoy congelado. Pues tengo que... Curar. No puedo llegar con Edge. No puedo llegar con Edge. Es que este aquí es débil. Este es débil a fuego, ¿no? Acelerón. También es débil. Acelerones. Que soy bobo. Que cada vez me olvido más... De los acelerones. Este es débil a fuego. Porque es congelado. Le damos con esto. No se puede invocar al logrador. Puedo... 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 Bajar... No puedo. ¿Cómo no? ¿Para qué? ¿Para qué voy a poder, no? ¿Para qué voy a poder... Hacerle... Acelerón... O las mierdas que sean necesarias. Vale. Me interesaba matar al Kamek, ¿eh? Es que aquí... El que me dañe el eléctrico... El de hielo... Es demasiado... Es que claro. Buah... La que he liado. La que he liado, pollito. Tengo que matar a este... Sí o sí. Que me congele... No mola. Me daña este, ¿eh? Me lo daña, pero es que... ¿Qué quieres que le haga? Ah, no cuenta como daño, ¿eh? No cuenta como daño. El Kamek... Este es eléctrico... Me... No me toca, vale. Al... Joder, que estén saliendo Kamek no mola nada, tío. Me dañen a la melosfera no mola, pero... El obrador se cargó a ese. Me dan ganas de ir y darle el acelerón. Pero no debo. No me lo dañe. No puedo recogerla, tío, en este turno. Vamos a hacerle acelerón, 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 y me quedo tal que aquí, que me da igual porque el Kamek es un perro del infierno. Me voy a quedar aquí. Es que no alcanzo nada. Vamos, voy a activármelo, pero por gastar. Prefiero dañar... Voy a dañar a este, pero porque el Kamek... Con este puedo hacerle acelerón. Y con esta... Doble acelerón... No puedo saltar. Soy bobo. Bueno, en el siguiente turno... Y con Luigi, ¿qué puedo hacer? Puedo. 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 Puedo, puedo, puedo. Curarme. ¿Cuántos turnos le queda a Peach para curarse? Le queda uno. Creo que le voy a dar con este. Sí. Vamos a mirada a cero. Y vamos a darle con este. Si se mueve este eléctrico, sería una mierda. Pero bueno. No pasa nada. Prefiero matar al Kamek. Y este... Garra salvaje no puedo. Perfecto. Vale. Ya está. Vale. Perfecto. Eso es lo que quería, que se moviese el Kamek. Este también. Perfecto. Me ha salido redondo. Este se reactiva, es una pena. Este es medio bobo. Pero no le culpo. Vale. Aceleró. Aquí. Mierda, me he ido. Y no he curado. No los he curado. Pero bueno. Ahora los podré curar. El lobrador en el otro lado me está haciendo su labor, eh. Me ha acercado. No porque me interese. Porque solo subir a esta me es suficiente, se supone. No. No, no. 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 La suelta. Este lo coge. ¡No! Colocar. Perfecto. Oye. Nada mal. Me tiro para ahí. Y empiezo otra vez. Con Edge ya puedo subir aquí. Me puedo cargar a este. Le alcanzo. Ah, pero si ataco no tengo. Bueno, le puedo... Pum, pum, pum. Con este... Esto no puedo. Ahí no le doy. Aquí sí. Le matamos. Joder, qué bien pensado todo, tío. Me ha salido bien, me ha salido bien. Salgo por aquí. Entro en la zona de agua. La gorrinadora. Puedo. Tal que... Oh, es que justo le mato, tío. Si no le matase sería ideal. Pues vamos a... Es que no quiero matarla. Porque es que no quiero darle al barril. Le damos el turno. Me lo tira abajo. Me han matado al obrador, ¿no? A ver. Necesito. Gorrinadora. Joder, gorrinadora. Estás en todo, chaval. Activamos esto. Con un poco de suerte me mata al que está allí tocado. Y efectivamente me lo mata. Vale. Y nada mal, ¿no? A ver, Luigi. ¿Hasta dónde llegas? No solapáis, ¿no? No, no se solapan. De ninguna manera. No puedo. Por culpa del garra salvaje no voy a poder saltar, tío. ¿Qué me estás contando? Garra salvaje, muévete. Garra salvaje, muévete. Pues me voy a ir para atrás con esta. Con la edge me voy para atrás. Pues un turno perdido por culpa del garra salvaje. Por favor, garra salvaje, sal de ahí. Que si no, uno se me queda. Uno se me queda pillado. Tengo que ir desde aquí. Pues nada, se va a quedar. Se va a quedar Peach, la Rabbit Peach. Pero no sé primero curar a estos. Dos turnos perdidos. Por culpa del garra salvaje de Marras. Que no me lo van a matar. Lo peor es que aún encima no lo puedo... Ni... Ni curar. Eso es lo peor. Invocamos el labrador. Mata al golem. Y creo que me voy a... Es que no le doy. Me activo esto. Y ya está. Pues con edge no voy a perder el tiempo. Vamos a saltar a la rampita. Pues como a ese no voy a poder tocarlo... Me voy a activar... Esto... Y esto. Lo mato. Mierda. ¡Qué mierda! Lo maté. ¡Venga! ¡Aaah! 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 Se automata. Vale. Y ahora se mueve. Me cago en el garra salvaje... De Marras. No voy a bajarme... Porque sí. Y ya está. Podría... Solo por hacer... Solo por hacer... El acelerón... Acelerón... Salto... Intento llegar lo más lejos posible... Y... Le disparo. Con un poco de suerte le mato... Criticazo... Con este... Con este... Le termino matando... Voy a intentar... A ver si con este... Con Luigi... Luigi... Ya me he quedado clavado... Pues nada... Luigi llega y listo... No llega nada... Con esta... Vamos a saltar... Tal que aquí... Vamos a saltar... Al siguiente... Al Kamek... No le llego, ¿no? Sí le llego... A ver... ¿Y este hasta dónde llega? No, no me llega... Vale, vale, vale... Al Kamek... Podría acercarme... Y hacerle... Pero va... Los dos acelerones... De rigor... Porque como daña... En área este... Es como Bowser... Me da un poquito igual... Aparte se mueve... Pega mucho... Pero... Ya está... Le potencia a sí mismo... Cuatro mil y pico... Turnos nuestros... Podemos... Soltar... Nos ponemos aquí al límite... Recogemos... A ver... Esperad... ¿Dónde tengo que ir? Vale... Tengo que ir a... Donde el Kamek... Tengo que ir hacia la izquierda... Vale... Me puede interesar... Ir... Desde aquí... Me voy a curar... Esto no puedo hacer nada más... No llegó a nadie... Así que... Esto... Con un crítico nada más... Este no llegó a nadie... Así que... Es una pena... ¿Eh? Porque pude haber... Pude haber avanzado más con Luigi... Ahora que lo pienso... Que tengo doble... Doble salto... Ya inservibles estos... Completamente... ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Vamos a colocar este... ...vale... ...y este. Vamos a saltar porque como... ...cuanto más lejos más daño hago... ...desde aquí le doy, así que... ...si me activo... ...el daño de esa alpicadura... ...vale, primero vamos a intentar... ...acercar... ...no, no hay manera. Vamos con Luigi... ...a darle a este... ...que le lanzamos... ...no, no le lanzamos fuera... ...tenía que haberle atacado primero con la... ...Rabbit Peach. Esto no puedo... ...esto tampoco... ...ah, sí, Gorrinador sí podría... ...pero en este caso... ...no lo voy a hacer. ...vale... ...vamos a saltar... ...intentar matar a ese... ...lobrador pesado... ...llego desde aquí... ...así que vamos a matarlo... ...y nada, en este turno... ...ya nos saltarán... ...ya nos saltarán... ...los queridos... ...las queridas grietas, ¿verdad? ...no... ...fíjate... ...suerte la mía... ...pero desde arriba... ...tengo opción a darle... ...a ver, desde aquí... ...tampoco... ...y desde arriba... ...sí... ...pues nada, te vas a encargar tú... ...Rabbit Peach... ...muerto directamente... ...pero va a saltar... ...claro... ...este no puede acercarse más... ...y esta no llega a darle... ...no llega a darle... ...así que nada... ...turno del enemigo... ...salta aquí... ...nuevo... ...me quema... ...más fiel para atrás... ...en vez de... ...acercarme más hacia adelante... ...y ya empiezan las grietas de Matras... ...joder, ahora encima un Kamek... ...y ya... ...ya... ...y ya... ...y ya... ...a ver... ...esta... ...se puede acercar... ...tal que aquí... ...para que... ...Luigi salte, ¿no? Un acelerón Dos acelerones Podemos esto Podemos activar esto Con Edge Llego aquí Activamos la gobernadora Hace que se mueva Al saltar Este le golpea No me lo puedo creer Otra santa vez Otra santísima vez Vamos a curar Otra santísima vez Uno de los golems Me quema a todos Y me los aleja Claro El gamec me mata a Luigi Casi Este se entretiene ahí Esto que sale de aquí Un lobrador Que no sé qué hace A la gobernadora Un quemador No me lo puedo creer ¿Qué hago, tío? Me tengo que curar Con estos dos Porque si no estoy Perdidísimo Luigi Muévete un poquito Esta que se queda ahí Santa mierda, ¿eh? Me voy a quedar aquí Para fastidiarle Vamos a curar Al completo Es que me voy a curar Al completo Y me quedo aquí Va Si me quedo aquí abajo Le molesto bastante Me voy a tirar Esto Con Luigi Me tiro la curación Y Claramente A ver esto Me lo puedo Esto también Me da fastidio Disparo esto Porque no puedo avanzar más Y con Luigi Esto Y ya está ¿Qué monedas Se han saltado? Me la van a matar ¿No? ¿Me la vuelve a quemar? ¿No? No puede saltar Ese se queda ahí A ver Vamos primero con Luigi Antes de nada Le recogemos Vamos con esto Vamos con esto Y con un poco de suerte Me solapo con la rabid ¿Verdad? Que no voy a tener suerte Claro que sí Billy Nos curamos aquí un poquito En salud Un acelerón Con este Me puedo quedar tal que aquí Y atacarle Y atacarle Y atacarle Y atacarle Vamos a acercarnos A esta ¿Para qué? Pues para Ir a por el lobrador En resumen Para ir a por el lobrador No No, 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 no No Dos Tres Pensé que se me había quedado pillado esto Le vamos a dar Dos criticazos Están muy bien Le matamos Que el lobrador Es muy pesado Y con este Me voy a activar Esto no puedo Me voy a activar La vista de La mirada de acero Vídeo de 44 minutos Va, eh Pero es que Chicos Es lo que toca Tengo que llegar Hasta el Kamek ¿Eh? ¿Eh? Hacemos esto A este A esta A la bajo Vamos a acercarla Lo máximo posible Un pelincito Luigi Sal Esta Sería de aquí Este Un pellizco Para aquí Esta Aquí cerquita Esta Puedo Intentar Saltar Y que me quede Similar Y Luigi Me quedas Un salto Me queda Un salto Podemos terminar Esto Desde aquí Y Colocadito Batalla En 45 minutos Uf Que complicado Todo A tiro de piedra Del nivel 38 Quizás Está injusto Que no llega Al nivel 38 Igual Está injusto Vamos a ver Vamos a ver Qué está pasando Porque esto Nos traerá Una Cinemática Supongo Vale Chaluz Que nos abre La compuerta Vale Vale Por eso íbamos Por el 60 y pico Vale 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 Pues nada Chavales El vídeo Bastante largo Espero que el vídeo Os haya gustado Os haya servido Os haya entretenido Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y a más A vuestros amigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis Dejarme un like No he No he No he Goto Gracias.